Gracias, señora presidenta. La moción, en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la palabra la señora García Navarro. Por favor, yo rogaría que para que pueda continuar el pleno, que pasen a la antesala, por favor. Gracias, señora presidenta. Vale, empezamos. Puedes comenzar. Buenos días, señorías. Público que nos acompaña y que en este momento se retira. Bueno, el grupo parlamentario Podemos ha presentado una iniciativa en defensa de la asistencia sanitaria en atención primaria. Todos sabemos de sobra la cantidad de tópicos de los que se suele hablar sobre la atención primaria. Pero lo cierto es que, miremos donde miremos, pero muy especialmente en esta región, la primaria no deja de menguar, sobre todo donde más se la necesita. Mengua en consultorios y urgencias cerradas. En la falta de sustituciones durante todo el año, con consultas de cuatro o cinco minutos, al estilo de consultorios cretácicos. Jóvenes médicos de familia que acumulan hasta 40 contratos anuales. Listas de espera de más de un año. Domicilios abandonados. Ancianos aislados en sus propias casas. Medicalización de la vida cotidiana. La provisión de servicios sanitarios de calidad, su producción eficiente y la garantía de un acceso equitativo a los mismos, deben ser los objetivos que guíen la organización y el funcionamiento del sistema público de salud. Pero todo indica, señorías, que estos no han sido los objetivos que han guiado a nuestros gestores sanitarios. De los distintos modelos del sistema sanitario, los que han demostrado tener los mejores resultados en salud y con un menor coste y de manera más equitativa, son los que hacen recaer un mayor peso en la atención primaria. Desde su origen, hace ya casi 40 años, la atención primaria es uno de los elementos básicos que garantiza la accesibilidad, la sostenibilidad y equidad de nuestro sistema sanitario. Pero, ¿qué está ocurriendo en nuestra región? En nuestra región ocurre que la partida de mayor gasto de la sanidad murciana, fundamentalmente, es la destinada atención hospitalaria. En segundo lugar, el gasto farmacéutico y, por último, la atención primaria y la salud pública. Según la evolución del gasto consolidado para nuestra región, durante el periodo 2002-2012, la atención hospitalaria ha crecido aproximadamente un 8,3%, pasando del 52,6% al 60,9%, mientras que el gasto en atención primaria se ha mantenido congelado desde 2002 en un 13%. Con un falso discurso sobre responsabilidad y austeridad, se nos convenció de que nuestro sistema sanitario sería más eficiente y los resultados no pueden ser más desesperanzadores. Mientras que el gasto del servicio murciano de salud sigue siendo más caro en euros por habitante, nuestros indicadores de salud son peores que en el resto de España, en torno a un 10% o más. Señorías, es necesario mantener unas cifras de gasto público para sanidad, pero, del mismo modo, es necesario asegurar que ese dinero va a ser utilizado de forma que se maximicen sus efectos sobre la salud de la población. La atención primaria, desde su origen, ha estado claramente infrapresupuestada y, con ello, se ha limitado su desarrollo y su puesta en marcha. Esta evolución del gasto sanitario, que sacrifica las actividades de salud pública y condena a la atención primaria a ser un mero intermediario entre el paciente y la atención hospitalaria, supone un paso atrás en la búsqueda de un sistema sanitario eficiente y equitativo. Si hacemos una radiografía a nuestro sistema de atención primaria, nos encontramos con recortes presupuestarios a expensas del personal sanitario, con una reducción de la plantilla, cuando la tasa de personal médico y de personal de enfermería por cada mil habitantes es inferior a la del conjunto estatal. Nos encontramos con recortes presupuestarios con reducción del horario de atención a pacientes o cierre de consultores en determinados municipios y, más aún, en periodo estival, o con suspensión de servicios dentro de estos consultorios. Nos encontramos también con la limitación para la prescripción de pruebas complementarias, tanto de imagen como analíticas en determinadas áreas de salud, como, por ejemplo, en el área 4, que limitan solamente la prescripción de resonancias magnéticas a la columna. Y esto por indicación de la consejería, con el único criterio del control de gasto, lo que, en definitiva, repercute en la demanda de la asistencia en urgencias y en la atención especializada, produciendo el efecto contrario, aumentando el gasto. Nos encontramos también con falta de accesibilidad, que no se traduce solo en listas de espera, sino una falta de asistencia a ancianos aislados o a personas con diversidad funcional, que no pueden ser tratadas por los profesionales, que no pueden salir de sus consultas, por la gran demanda asistencial que tienen. También nos encontramos con una disminución de la contratación de personal sustituto por motivos económicos, llevando al doblaje de consultas y disminuyendo, por tanto, el tiempo de atención al paciente, con el consiguiente deterioro de la calidad asistencial, incumpliendo también con la ley que indica que no podrán hacer un doblaje en la consulta siempre que haya un profesional en la bolsa de empleo. Asimismo, encontramos cargas burocráticas para estos facultativos, falta de trabajadores sociales para atender la demanda psicosocial, para así poder realizar una atención comunitaria de promoción y prevención de la salud. Actualmente, solamente hay 19 trabajadores sociales para 83 centros de salud. Y también encontramos la falta de participación de usuarios en la toma de decisiones que afectan a su salud e inciden en sus derechos. Ante esta radiografía, no nos queda más remedio que decir que la atención primaria necesita recibir un tratamiento de choque. Y en este contexto que acabo de relatar, las medidas de servicio murciano de salud que se anunciaron no eran precisamente un tratamiento de choque, sino que de forma no oficial se decía que no se podían sustituir a los profesionales que solicitaban días por libre designación, medida que ahora al menos se ha corregido. También se decía que no se podían sustituir bajas por incapacidad temporal o vacaciones de los profesionales, suponiendo esto una clara amenaza para la viabilidad de la atención primaria y, sobre todo, para los usuarios, que ven disminuido el tiempo del que disponen para consultar y ser valorados por estos profesionales. La escasez y oscurantismo en los datos de resultados no nos impiden anticipar que estas medidas, lejos de solucionar cómo está actualmente la situación, la asistencia sanitaria en atención primaria, producen el efecto contrario, perjudican claramente la salud de los murcianos y murcianas y afectan a la dignidad del colectivo de médicos de familia. Y todo esto está ocurriendo a pesar de la existencia de una subdirección de humanización de la asistencia en el servicio murciano de salud. Todo esto está ocurriendo a pesar de la puesta en marcha de un plan de humanización que pretendía que la asistencia sanitaria se adaptase a las necesidades de los usuarios y vemos que no es así como está ocurriendo. Y también pretendían facilitar una atención equitativa y ágil, pero vemos que tampoco ocurre así ni se garantiza la accesibilidad de todos los usuarios. Parece que estas propuestas de esta subdirección de humanización están quedando en papel mojado. Así que, señorías, es necesario poner a las personas por delante de los números. Es necesario adecuar las plantillas a la realidad sociodemográfica y a las necesidades asistenciales de cada centro de salud. Es necesario garantizar la estabilidad laboral de los profesionales. Es necesario coordinar con los equipos de atención primaria toda esta asistencia sanitaria. Es necesario una media en la duración de las consultas de unos diez minutos por paciente. Es necesario recuperar las actividades propias de la atención primaria, como son la prevención, la promoción, la atención a crónicos e inmovilizados, la formación de grupos de pacientes para terapias conjuntas, etcétera, etcétera. Lo que es necesario es hacer una buena gestión de los recursos disponibles. Y lo que vemos es que la atención ineficiente prestada desde Servicios Murcianos de Salud también se ha visto en lo que han venido sufriendo determinados municipios con recortes y cierres o falta de asistencia de determinados servicios en municipios como Campos del Río, Librilla, Pormán, la parroquia de Lorca, Benízar, Cañada de la Cruz o el Sabinar en Moratalla. Y recientemente ya lo vimos aquí en esta asamblea los vecinos de San Diego de Lorca, que han venido sufriendo una reducción de horario de apertura para la atención de urgencias en sus consultorios desde el año 2012. Vecinos que han venido protagonizando distintas movilizaciones y que han recibido por parte del Servicio Murciano de Salud promesas o ninguneo, porque hasta el día de hoy la consejera no les ha recibido. Entendemos que como técnico estoy segura de que la consejera, la señora Guillén, nunca hubiese dejado de atender a un paciente, pero como gestora sí niega la atención a determinados pacientes. Y es más, a estas localidades de Campos del Río, Librilla y Pormán, se les niega un mandato de esta asamblea. Se aprobó aquí una moción, en este caso por iniciativa del Grupo Socialista, para que se aperturase durante 24 horas estos consultorios. Y se les dotó en la ley de presupuestos de una partida presupuestaria, en concreto a Librilla, de 120.000 euros para dicha apertura, cosa que todavía no ha ocurrido. Así que es responsabilidad de la señora consejera garantizar el acceso en igualdad de condiciones al derecho a la protección de la salud, independientemente del lugar donde se resida. Señorías, estamos viendo que en salud el código postal es tanto o más importante que el código genético. Así que debemos de ir avanzando hacia un modelo que ponga realmente la atención primaria como centro del sistema y la atención hospitalaria como un recurso que aporte alto valor añadido a la salud de la población y que se base en una fuerte atención primaria. Por ello, hemos presentado esta iniciativa, para que se asegure la sustitución de médicos de familia, para que los cupos de cada médico de familia no sean asumidos, en ningún caso por el médico de la plantilla del mismo centro de salud, siempre que hayan médicos disponibles en la bolsa de trabajo, que se garantice la apertura de centros de salud, consultorios y puestas de urgencia en periodo estival, que no se cierre ninguna planta hospitalaria o que se suspendan servicios en estos centros, para que se aseguren las tasas de reposición de profesionales, para que se den instrucciones, órdenes por parte de la gerencia ajustadas a ley y para que se les dé participación a los usuarios en cualquier medida que afecte a su salud o a la calidad asistencial. Y, atendiendo a las enmiendas que se nos han presentado por los distintos grupos parlamentarios, aceptamos la propuesta del Grupo Socialista para que se haga un estudio en la situación actual y se presenten las alternativas para la época estival, con la participación de los consejos de salud que se han de poner en marcha, como aquí se acordó en esta Asamblea, y que sean también los propios equipos de atención primaria los que participen en estas decisiones. Y, para acabar, decir que si no tenemos claro qué modelo buscamos, el resto de reformas que se pretendan llevar a cabo no servirán para mejorar el sistema de forma sostenible. Así que tenemos que cambiar esta tendencia y trabajar no solo por recuperar una sanidad que tuvimos, sino por lograr una visión de salud mucho más ambiciosa e innovadora. Así que, esperando que sean atendidas estas demandas que quieren reconocer el trabajo de estos grandes profesionales y el derecho de los usuarios, esperamos contar con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Gracias, señora García Navarro. En el turno para la presentación de la enmienda de totalidad 71-49, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Coronado Romero. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. Voy a intentar relatar mi enmienda sobre tres ejes. Os voy a contar. Primero voy a hablar de la filosofía de la enmienda de la moción de Podemos. Después voy a darle respuesta a los seis puntos que plantea la moción de Podemos. Y a continuación voy a contar nuestra enmienda. La moción de Podemos es una moción perfectamente redactada y descrita, porque a mí me consta que hay asesores en Podemos que pertenecen al grupo de facultativos. Es una moción redactada por médicos y que lo que hacen es un análisis descriptivo de lo que piensan esos médicos sobre la situación del Servicio Murciano de Salud, que es legítimo. Pero, miren, lo primero que tenemos que dejar claro es, uno, el 1.463.249 vecinos y vecinas de toda la región de Murcia, habitantes de la región de Murcia, tienen garantizados de manera permanente, 365 días al año, 24 horas, todos los servicios de urgencia que necesiten. Cada uno, en función efectivamente de donde viven, hay desigualdades en salud, sí, las tenemos que corregir, sí. Pero que tienen la accesibilidad garantizada al sistema, también no hay ningún paciente en esta región que se quede sin asistencia sanitaria, ninguno, no existe ninguno. Tendrán que esperar más, tendrán que esperar menos, no hay ninguno. Aparte de eso, eso nos lo permitirían los profesionales. Desde el punto de vista deontológico, lo primero que tiene que hacer un profesional es atender a cualquier paciente que pueda asistir. Pero le hacen a usted una, desde el punto de vista de la filosofía, le hacen a ustedes una introducción que yo comparto y que además lo que hago, voy a intentar a ver si consigo llevarla a la cámara, algo que llevo defendiendo mucho tiempo. Yo creo mucho en la atención primaria de salud. A mí me parece, efectivamente, hay un plan estratégico, creo que eran las estrategias 2010-2015, donde se hablaba de llegar en atención primaria hasta un 20% del gasto. Efectivamente, si uno llega en atención primaria hasta un 20% del gasto y ahora está en el 13, a alguien hay que quitárselo, tendríamos que quitárselo a la atención hospitalaria, ¿no? Estarán ustedes de acuerdo conmigo. Bien, pues cuando nos metamos en ese tipo de reforma, lo que tenemos que tener, señorías, es aliados. O sea, nosotros no podemos reformar el sistema sanitario público sin aliados. Y tenemos que tener de aliados a la gente que trabaja en los hospitales, a la gente que trabaja en atención primaria, a la gente que trabaja en salud mental y a toda la gente que trabaja en urgencias y en emergencias. Con todo ese grupo, con toda esa masa crítica, además, de las relaciones de usuarios y pacientes, nosotros conseguiremos transformar nuestro sistema. Pero necesitamos alianza, no enfrentar unos a otros. Y estoy totalmente de acuerdo en que el mejor dinero que se puede destinar en sanidad es, de lo que, a la prevención de la salud. Mire, tampoco estoy de acuerdo. Los médicos que le hicieron a ustedes esto… Hay un libro, yo me he dedicado mucho tiempo al tema de comunicación, entrevista en atención primaria. Hay un libro que se llamaba «Cinco minutos con el paciente», hecho por un argentino que se llamaba Balin. Y decía, a partir de… Lo digo por los diez minutos que reivindican los médicos de familia, que pueden reivindicar diez, quince o veinticinco. Y decía Balin, a partir de los cinco minutos, o bien el médico empieza a decir tonterías, o bien el paciente empieza a decir tonterías. Sí, sí, le hace lo que es un libro muy interesante. Yo no sé cuál es el tiempo, yo no sé cuál es el tiempo. Efectivamente, en función de los pacientes que yo tenga y el tiempo que le vaya a dedicar, así tendré que dimensionar las plantillas. Que quiero tener más plantillas, muy sencillo, lo que tengo que hacer es dedicarle más tiempo a los pacientes. Que quiero tener menos plantillas, dedicarle menos tiempo al paciente. El paciente tiene que tener el tiempo que necesite, y no vale ninguna media. Hay pacientes que necesitan una hora y pacientes que necesitan cinco minutos, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que no estoy de acuerdo con su filosofía, desde el punto de vista de que cuando ustedes vienen aquí, resulta que hace poco defendíamos que teníamos que poner en marcha un hospital nuevo. Entonces, si vamos a poner en marcha un hospital nuevo, que nos va a costar entre 45 y 50 millones de euros, ya me contará usted que... Bueno, vamos a dotar un hospital que ya está. O no, o no lo vamos a dotar. Eso fue lo que acordó la Asamblea, ¿no? Con 16 líneas estratégicas. Bien, vale, pues nada. Quiero decir que se miden el tema de la filosofía porque tienen contradicciones importantes. Todas las cosas a la vez no se pueden hacer. Además, nos hartamos de decirlo aquí. Los políticos lo que tenemos que hacer es priorizar. Pues vamos a priorizar. Y luego, a mí no me hubiese costado nada aceptar los seis puntos de su moción. Nada, porque es que es lo que está haciendo el Gobierno y voy a intentar contárselo. El primer punto es asegurar la sustitución de médicos de familia en caso de incapacidad temporal, periodo de vacaciones o solicitud de días de libre disposición y evitar que los cupos de cada médico de familia sean asumidos por otro médico en plantilla de centro de salud. Cuando usted escribe esto, tiene que saber que hay un acuerdo sindical del 2004, que después se ha revisado, porque hay épocas del año en las que no es posible contratar médicos de familia porque no hay. Y porque el acuerdo sindical lo que hace es decir, el asume cupos se puede hacer de manera legal siempre y cuando los médicos estén de acuerdo. Lleva funcionando un montón de tiempo y jamás ha habido ningún tipo de problema. Por lo tanto, yo he hablado con los sindicatos interesados y no hay ningún tipo de problema. Ellos no se… cuando van a la mesa de sanidad, pues hablan lo que yo les estoy contando. Tenemos que garantizar la apertura de centros de salud y puertas de urgencias en el periodo estival, asegurando así una asistencia de calidad a los usuarios. Bueno, yo es que ya les he dicho que no se ha cerrado nada, entonces ¿para qué quiere usted que…? Usted dice que es que se cierran plantas. En verano es posible que de vez en cuando, en función de cómo evoluciona la demanda, pues se utilice el verano para arreglar determinado tipo de planta. Las plantas también necesitan mantenimiento. Y eso es lo que se lleva haciendo a lo largo de toda la historia de todos los servicios sanitarios públicos de toda España y del mundo entero. Y la atención hospitalaria está perfectamente garantizada. Publicar las tasas de reposición de profesionales jubilados en atención primaria. La tasa de reposición, como ustedes saben, venía por los presupuestos generales del Estado. En el 2013 era un 10%, en el 2014 un 50% y, a partir del 2015, el 100%. Es lo que marca la ley. Decían ustedes cómo habían evolucionado los médicos de familia, pediatras y enfermeros en equipo de atención primaria. Mire, en la población, en el año 2001, en nuestra región, era de un millón ciento y pico mil habitantes. En el año 2015 era aproximadamente de un millón 463.000. El número de médicos de familia se ha aumentado en ese periodo, del 2001, año de las transferencias, hasta el 2015, en un 26,67%. La población aumenta un 8,13, el número de profesionales un 26,67%. El punto yo creo que no solamente es que se hayan repuesto los profesionales, sino que además se han hecho con generosidad y, desde luego, en función de las necesidades de los ciudadanos siempre. Dejar constante a por escrito de cada una de las órdenes e instrucciones. Bueno, pues las resoluciones e instrucciones del gerente son públicas, por lo tanto, también estaríamos de acuerdo. Y tratar de que los usuarios participen en todas las puestas en marcha y en cualquier tipo de necesidad de salud que tengan. Como usted dice, vamos a poner en marcha los consejos de salud, la consejera se ha comprometido. Por lo tanto, también estaríamos de acuerdo. Entonces, yo no le puedo votar que sí a una enmienda con el análisis descriptivo que usted me ha hecho, porque yo con los puntos estoy de acuerdo, pero con el análisis descriptivo que usted me ha hecho, no. Porque yo no puedo instar al Gobierno a que haga lo que está haciendo, si ya lo está haciendo. Entonces, no entiendo de verdad lo que estamos jugando. Como no se ha denunciado determinadas cosas, que aprovechando que el Pizuerga pasa por Valladolid, pues usted no se ha recordado aquí. Y es que, efectivamente, en la Asamblea Regional tomamos una serie de decisiones relacionadas con la asistente sanitaria y que, seguramente, el Gobierno Regional está en ello y a mí no me cabe la menor duda que se van a cumplir. Por tanto, nosotros lo que pensamos es que, y además lo piensa algún grupo también de esta Cámara, es que lo que se trata en estos momentos y en nuestra enmienda es de presentar un plan de recursos humanos del Servicio Municipal de Salud en el que se deberían de incluir realizar una asignación más eficiente de los recursos humanos atendiendo a los niveles de demanda, en función de la época del año, contribuir a la creación de empleo mediante la renovación de las plantillas, comprometer a los trabajadores con la mejora de la calidad asistencial mediante medidas que promuevan su motivación, fomentar una organización que supere los problemas de coordinación entre los distintos niveles, que también se ha dicho aquí, impulsar procesos de mejora continua y uso eficiente de recursos, que también se ha dicho aquí, promover la participación de los ciudadanos en los procesos que afectan a sus derechos, que también se ha dicho aquí, y ampliar los procesos de transparencia relacionados con la salud. Esta va a ser nuestra enmienda, señoría, y esto es lo que vamos a votar. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Coronado. En el turno para presentación de la enmienda parcial 7156, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cano Hernández. Gracias, señora vicepresidenta. Señorías, la atención primaria nos preocupa y nos debe ocupar a todos. De su acertado funcionamiento depende en gran medida la buena atención sanitaria que necesitamos y la prudente adecuación de los recursos de los que disponemos. Afirmamos que la atención primaria es la que garantiza la accesibilidad, la equidad y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Y a pesar de concitar todo el acuerdo sobre estos principios que la deben apoyar, proteger y sustentar, nos encontramos con que el modelo de nuestra región no recibe el impulso que le correspondería. Su importancia no se ve reflejada en los recursos que destinamos a ella. Es cada vez más notorio el descontento, un incesante rumrum de los profesionales de la atención primaria que vienen poniendo de manifiesto sus enormes cargas de trabajo, la eufemísticamente aludida flexibilización de agendas ante la ausencia de algún compañero o él asume cupo, la enorme presión asistencial a la que están sometidos y también la supeditación de los servicios de atención primaria a las necesidades del ámbito hospitalario. Buena prueba de ello son los enormes recortes o congelaciones que ha sufrido. Son muchos los centros de salud y consultorios que han acusado y siguen acusando la falta de personal. ¿Qué decir de los cierres de determinados servicios o el servicio de escasamente hora u hora y media, como es el caso de poblaciones costeras durante el invierno, en la que los mayores tienen problemas con los desplazamientos o las guardias localizadas en las zonas del interior que ha citado el Grupo Podemos? Las mencionadas, las que han mencionado de Morataya y todas sus pedanías de Pormán y demás y otras muchas más. Hay muchas más, señora. La tijera sigue cebándose en la recuperación de determinados servicios básicos y es en ese marco donde la problemática se agudiza, especialmente en la época estival. El Grupo Parlamentario Socialista viene denunciando durante muchísimos años los recortes en los servicios y las limitaciones presupuestarias que han llevado a cabo la disminución de las plantillas, el aumento en los números de cartillas atendidas de cada profesional con los consecuentes aumentos en los tiempos de espera y en la limitación de los cinco minutos mencionados anteriormente. Entendemos que con una buena planificación podemos reforzar los servicios en las zonas que atienden mayor población en verano y a la vez no desatender a las poblaciones pequeñas. Y pedanías que se ven castigadas a hacer turismo sanitario ya que no pueden permitirse otro tipo de vacaciones en el verano. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista celebraría no tener que volver a denunciar estos hechos el próximo verano y que desde el Partido Popular se siga oyendo decir que es un espejismo y que mentimos. La propuesta que hoy debatimos intenta asegurar que este necesario apoyo se produzca de manera eficaz y profundiza en la línea de adelantarnos a una planificación rigurosa de las necesidades que tenemos planteadas especialmente de cara a la época estival que es cuando las carencias adquieren tintes más urgentes si esto cabe. La enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular expone sin pudor una vez más su enmienda a la política sanitaria de sus propios gobiernos que han sido incapaces de conseguir las medidas que ellos mismos piden al actual gobierno. Señorías, en su enmienda piden que se realicen, entre otras, asignaciones más eficientes de los recursos. ¿Se han convencido ustedes por fin de que no se están haciendo las cosas bien? Espero que piensen ustedes también en todos los profesionales sanitarios y no solo en el colectivo médico porque tal y como viene sucediendo la desmotivación de muchos profesionales se la habrán ganado a pulso. Sus prioridades, señor Coronado, en sanidad y los controles son más que discutibles. Nosotros lo que queremos es asegurar que este verano no tengamos que entonar la eterna canción, que esta vez la canción del verano la pongan los artistas y no sus desaciertos. Y sobre todo queremos que cumplan la ley y que pongan en marcha los órganos de participación y transparencia que piden ustedes mismos. Y estos se llaman Consejos de Salud de Área y de Zona Básica de Salud. No tienen que inventar nada, solo cumplir la ley que tenemos desde hace 22 años y aprobado aquí el 7 de abril de 2016, 22 años después. Y mientras tanto, tienen el Consejo Regional, mientras que no la pongan en marcha el Consejo Regional y por favor cuenten también con los equipos de profesionales, consulten con ellos que seguro que les darán muchísimas claves. Con los Consejos de Área tendremos el perfecto marco legal para poder atender todo lo que estamos pidiendo esta mañana aquí, en base a todas las necesidades, que es una base fundamental para nosotros con las bases de participación y de transparencia y el poder de decisión de los murcianos debe estar ahí representado y atendido. Conseguimos de esta manera mejorar la propuesta meramente consultiva del punto 6 del Grupo Parlamentario de Podemos porque tenemos las herramientas para ello. Hagámoslas funcionar. Un nuevo punto 5 que dé cabida a esa participación y poder de decisión de estos Consejos de Área y de Zona de Salud con la necesaria concurrencia de la participación de los profesionales, particulares conocedores de sus necesidades. Podremos garantizar entonces que todas las cuestiones relativas a sus cargas de trabajo, planificación de vacaciones o permisos no se vea sometida y supeditada a cualesquiera otra consideración que no se ajuste a la óptima prestación de los servicios que deben dar, garantizando la calidad del servicio y evitando el aumento de profesionales quemados y servicios mal atendidos. Los Consejos de Salud de Área y de Zona de los propios equipos ya tienen materia de la que ocuparse, las plantillas del verano, vacaciones complementarias y libre disposición de los profesionales de una forma realista, eficiente y evaluable. Que utilicen estos Consejos y vayan preparando los datos sobre presión asistencial en los últimos años por centro de salud, plantillas en años anteriores, coste de sustituir y de no sustituir, es decir, contar con los datos sobre la morbilidad, los ingresos en hospital, frecuentación de urgencias, si aumentan las bajas laborales, si aumentan las pruebas complementarias, si hay más coste en la receta farmacéutica, valoren también si los costes de salud de los profesionales merecen la pena. Verán ustedes, el Gobierno, cómo les dan ideas y no forzosamente más caras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Cano. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías. Bien, de todos es sabido que más vale prevenir que curar. En este caso, podríamos traducirlo como nos sale más barato prevenir que la gente enferme a tener que curarla después. Es prioritario, por tanto, que reformemos la atención primaria, porque eso nos va a permitir bajar la presión hospitalaria. Atención que normalmente siempre es mucho más cara que la primaria. Y para eso es necesario coordinar los distintos niveles asistenciales. Es imprescindible también aumentar el presupuesto de la atención primaria para reforzar ese papel de filtro, de manera que haga de parapeto y no vaya tanta, digamos, tanta consulta a la especializada. Bien, igualmente es necesario también una política de servicio basada en la atención primaria para atender enfermedades crónicas y reducir de esta manera las hospitalizaciones. En cuanto a la moción que se presenta hoy, pues, lógicamente, si bien todo es mejorable, lleva una serie de puntos que la redacción, pues, es problemática a nuestro entender. Empezaríamos con el punto de la contratación. Únicamente en el caso de que no existan médicos como demandantes de empleo, se cubre la asistencia con otro profesional del equipo, previa aceptación de ese profesional. Y, además, se le pagan aparte, digamos, ese trabajo extra que hace. Entre otras cosas, con el 50% de las tarjetas de cubo que asume. Tal y como está redactado, pues, se dice que evitar que los cupos de cada médico de familia sean asumidos por otro médico en plantilla del centro de salud. Es decir, tal y como está redactado, si no hubiera demandante y al mismo tiempo no se permite que se coloque a un médico del centro, pues, podría llegar la situación de que nos quedamos sin poder cubrir esa plaza, por no haber demandante y por no poderse cubrir con un médico del servicio. Por lo tanto, eso habría que, digamos, volver a escribirlo, de manera que siempre que no haya médicos demandantes, se podrá cubrir con un médico del servicio. Pero que no dejemos ese fallo en la redacción. Después, dice, garantizar la apertura de centros de salud y puertas de urgencia en el periodo estival, asegurando así una asistencia de calidad a los usuarios. Bien, pues, los centros de salud y las puertas de urgencia normalmente no se cierran en verano. Lo que sí es verdad es que ciertos servicios sí que se suspenden, pues, porque no hay tanta gente como antes, se ha desplazado por las vacaciones, etcétera. También habría que retocarlo, de manera que, en vez de decir garantizar la apertura de centros, que eso está garantizado, habría que decir garantizar la no suspensión de determinados servicios. O sea, creemos más correcto y nos permitiría, pues, apoyar con más facilidad la moción. En cuanto a publicar tasas de reposición de profesionales jubilados en atención primaria y de salud, no sabemos si no se hace, pero la ley de transparencia imagina que todas estas cosas deben de publicarse. Y en cuanto a asegurar las tasas de reposición de profesionales en los próximos años, pues, las plazas de reposición se hacen en función de la población con derecho a asistencia sanitaria y se reponen en función de que exista población para reponer. Entendemos que tampoco tiene que ser un número exacto uno por uno. A lo mejor hay que hacer en un momento dos por uno, uno por dos, depende de que haya necesidad por mayor o menor población. Y luego la quinta, que es sobre el tema de dejar constancia por escrito de cada una de las órdenes e instrucciones. En realidad, lo que dice la ley, en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Asimismo, se establece en el artículo 55.2 en los casos en que los órganos administrativos ejercen su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Es decir, no se puede obligar a que las órdenes vayan por escrito porque la ley les permite darlas de forma verbal, pero sí que el que las recibe, sí que la ley también le permite ponerlo por escrito, decir, fulanito, me ha pedido que haga esto. Por lo tanto, habría que redactarlo de manera que esas órdenes se den ajustadas a esa ley, pero no obligando a darlas por escrito porque la ley dice que no tiene obligación, que pueden darlas de manera oral. Con esos cambios, pues bueno, nosotros podíamos apoyarla y decir que efectivamente creemos, como yo he comentado al principio, que la atención primaria es básica, pero para eso es necesario que hagamos un esfuerzo. Un esfuerzo, entre otras cosas, pues contando con su propio presupuesto distinto del de la atención hospitalaria. Y un punto que también nos parece muy interesante es permitir que los médicos de familia y los pediatras puedan tener acceso a una serie de pruebas que ahora mismo no pueden hacer, tienen que derivarlas a la atención especializada y que si ellos pudieran hacerla, pues muchas de esas derivaciones se evitarían, con lo cual, digamos que colapsaríamos menos lo que es la atención hospitalaria y especializada. Bien, hay que hacer un esfuerzo porque el futuro, indudablemente, es la atención primaria y ese esfuerzo, lógicamente, será humano y, por supuesto, pues lógicamente, presupuestario. Si estos cambios o estas enmiendas orales, como queramos llamarlo, son admitidos y tenidos en cuenta, pues nosotros no tendríamos inconveniente en apoyar la moción. Gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Para fijar el texto de la moción, tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Pues parece que por las intervenciones que he oído por parte de los grupos parlamentarios, a todos nos preocupa la atención primaria, la asistencia sanitaria que se da en la atención primaria. Y parece ser que todos los grupos tienen propuestas para que esta atención sea de calidad, digna para los usuarios y para los profesionales que prestan servicio en ella. Para el grupo parlamentario Podemos entendemos que la asistencia sanitaria en atención primaria se fundamenta en distintos ejes. Un eje de accesibilidad, que no significa que un paciente llame a un centro de salud y obtenga una cita para dentro de tres o cuatro días. significa también que puedan ser atendidas personas que están en sus casas, personas mayores, personas con diversidad funcional, que no siempre tienen posibilidad de desplazarse al centro y que en este momento no pueden ser atendidas por determinados profesionales por el cupo que tienen que atender. Y nos decía el señor Coronado que la accesibilidad está garantizada. Sí que está garantizada. Pero a estas personas, ¿cuándo se les puede atender? Las que no pueden salir de casa. ¿Se les atiende que en el tiempo adecuado? ¿En qué tiempo recibe asistencia sanitaria una persona que vive en una localidad como Cañada de la Cruz, que lo he citado antes, que en horario nocturno para atender una urgencia necesita desplazarse 46 kilómetros a su centro de salud de referencia, que está en Caravaca? Claro que tiene garantizada la accesibilidad. Pero, ¿en cuánto tiempo se les puede prestar una asistencia para una urgencia a estas personas? Otro eje, ¿la aprobó? Claro que lo aprobó, pero no se cumple. No se cumple. Es que parece que lo que ocurre aquí en esta Asamblea es que nos dedicamos a debatir mociones, a aprobarlas, algunas incluso por unanimidad, pero luego no se llevan a cabo. Este Consejo de Gobierno, su Consejo de Gobierno, no atiende lo que se dice aquí, lo que se aprueba aquí en esta Asamblea. Así que habrá que recordarlo continuamente cuál es la obligación de este Gobierno. Siguiendo con los ejes que entendemos por parte del Grupo Parlamentario en cuanto a esta asistencia sanitaria en la atención primaria, está un eje de integralidad, que significa que dentro de la atención primaria los problemas de salud se enfocan teniendo en cuenta el contexto y la persona de forma unitaria, teniendo en cuenta sus condiciones familiares, su entorno laboral, el domicilio en el que vive, la localidad en la que vive. A diferencia de los médicos de especializada, que en ocasiones los atienden, le prescriben una prueba, pero no tienen en cuenta el contexto de esta persona y quizás no necesitaría determinadas pruebas con el aumento que supone en el gasto. Otro eje es la coordinación, tener historias clínicas electrónicas compartidas entre el nivel hospitalario y la atención primaria. Estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo, vamos a hacerlo, vamos a ello, vamos a sacar adelante esto, que es lo que nos preocupa. Y también ver cómo evolucionan estos enfermos, que eso lo pueden llevar a cabo los médicos de familia, porque son los que les hacen un seguimiento, los que los atienden. Si aseguramos a estos médicos la permanencia en esos puestos de trabajo, podrán tener esa evolución de esos pacientes. En cuanto a la atención hospitalaria, ha dicho usted aquí, señor Coronado, algo que no es cierto, porque nosotros no pretendemos, la oposición no pretende abrir un hospital nuevo, lo que pretende es que se reabra un hospital que estaba funcionando, que se cerró un plan, que tenía una planificación prevista, que es palabra de la anterior consejera, con un millón de euros, podía haber seguido en marcha, pero fue el primer hospital público de España que se cerró. Lo que queremos es reabrirlo. Y en cuanto a los médicos, que algunas veces no hay médicos para contratar, claro, si abriesen las bolsas de trabajo cuando acaban los residentes sus estudios, posiblemente estarían en la bolsa de trabajo en junio o julio y podrían ser contratados. Bueno, en definitiva, he subido aquí con la buena voluntad de tener en cuenta esas propuestas. Como le he dicho al Grupo Socialista, he aceptado su enmienda, acepto las modificaciones que nos propone el Grupo Ciudadanos y en el primer apartado, donde pone asegurar la sustitución de los médicos, pues incorporo una línea en la que dice siempre que haya profesionales en la bolsa de trabajo. En cuanto a garantizar la apertura de los centros de salud, modifico también esa frase y quedaría escrita garantizar el mantenimiento de los servicios en los centros de salud y puesta de urgencia en el periodo estival. En cuanto a las órdenes que hacía usted mención a la ley de procedimiento, pues lo dejaría dejar constancia de las órdenes e instrucciones que dictamine la gerencia, bla, 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 acorde a lo establecido en ley. Y, señor Coronado, propongo, como estoy de acuerdo también en que hay que hacer un plan de recursos humanos dentro de atención primaria, incorporo también todas las medidas que usted propone y recojo esa enmienda y la incorporo también a esta iniciativa. Señor Coronado, mi voluntad es que la atención primaria, que los usuarios reciban una asistencia de calidad y que los profesionales sean tratados dignamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Procede ahora un turno de tres minutos para que manifiesten los distintos grupos y aceptan la transacción o no. Por el Grupo Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sí, aceptamos. Muchas gracias. Grupo Socialista, señora Cano. Sí, aceptamos, señora presidenta. Grupo Popular. No aceptamos y lo explicaré con la explicación del voto. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 23, votos en contra. 19, abstenciones, cero. Por tanto, queda aprobada la moción. Y procede ahora un turno de explicación de voto. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Bueno, hemos apoyado finalmente la moción porque pensamos que es bueno que todos estamos de acuerdo aunque, por desgracia, un grupo no ha podido apoyarla o no ha querido apoyarla. Y en nuestro caso, pues se han tenido en cuenta esas modificaciones que queremos que mejoran porque se ajustan más a la realidad y a lo que permite la ley. Gracias. Muchas gracias. Grupo Podemos. Sí, hemos votado que sí porque hemos mejorado la propuesta, la iniciativa, incorporando las medidas que nos presentaba tanto el Grupo Socialista como el Grupo Ciudadanos. Lamentamos que no haya podido ser así con el Grupo Popular. Y hemos votado que sí porque nos preocupa la asistencia sanitaria que reciben los murcianos y murcianos de esta región porque nos preocupa los profesionales y porque seguiremos estando defendiendo y estando al lado de quienes lo necesitan. Gracias. Muchas gracias. Señora García Navarro. Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí porque estamos convencidos que la atención primaria necesita de toda nuestra ayuda. y a pesar de que esto debe venir de la mano de los recientemente aprobados consejos de área de salud, nos preocupa que este verano toda esta asistencia esté garantizada y que las pequeñas poblaciones de Lorca, de Moratalla y demás no vean cerrados consultorios o reducidos enormemente y puedan tener un verano tranquilo y nosotros también. Gracias. Gracias, señora Cano. Señor Coronado. Hemos votado que no pese a que compartimos en gran parte la filosofía del grupo que presenta la moción acerca de la atención primaria y la necesidad de su potenciación. Hemos votado que no porque nos parecía una moción innecesaria. Hemos votado que no porque los seis puntos de la moción se cumplen en la actualidad y, por lo tanto, volver a repetir lo que ya estamos haciendo no tenía mucho sentido. Hemos votado que no porque en realidad la asistente sanitaria no ocurre como se ha descrito aquí sino que está garantizada para todos los murcianos y murcianas durante los 365 días al año y las 24 horas y hemos votado que no porque pensamos que todos podíamos haber estado de acuerdo y yo creo que lo necesario es que se haga un plan de recursos humanos por parte del Servicio de los Murcianos de Salud en el que se contemplen todas las situaciones a lo largo de todo el año incluido el periodo estival. Muchas gracias, señor Coronado. Pasamos al punto 5 del orden del día moción sobre y y y